Cuando vengan a esta sala de sitio se van a enterar un poco de cómo es que se da este proceso de conformación del museo y todas las etapas que lo llevaron a esto y también van a aprender sobre el inmueble, sobre las características del inmueble, las dos ventanas arqueológicas que están dentro de la sala de sitio. En las ventanas propiamente quizá no podemos ver una estructura prehispánica, pero encontramos el nivel del suelo de la época prehispánica y además la reutilización de los materiales que eran parte de los edificios prehispánicos para construir los cimientos de la primera casa moneda en 1570. Y bueno, también van a entender un poco sobre la historia del sitio, las ocupaciones, evidentemente desde la época prehispánica, parte del patrimonio que actualmente pertenece a Lina y que está asociado a estas etapas históricas. Por ejemplo, en la primera parte de la sala de sitio, pues exhiben algunas piezas numismáticas del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chópoltepec, piezas preciosas, invaluables, algunas monedas de esa época, que precisamente era la moneda de mayor circulación a nivel global. Se exhibe un sistema de producción monetaria, aproximadamente del siglo XVI en lo que es la colonia, que era Golpe Martillo. Y en una segunda sala, bueno, contamos igualmente con una ventana arqueológica, con algunas piezas que contextualizan ya el inmueble como un museo destinado al estudio de la antropología, la etnografía y la arqueología, una pieza muy peculiar que es esta placa que daba la información sobre la Piedra del Sol cuando se ubicaba aquí en la antigua sala de monolitos. Tenemos algunos materiales interactivos que ayudan mucho, aportan mucho a esta contextualización y sobre todo la parte gráfica, que es muy rico, se hizo un buen trabajo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!